Hoy cocinamos osubuco albino tinto con puré de papas. Una preparación fácil, con una carne tierna y muy sabrosa. Vean, aquí tengo dos piezas de osubuco. En algunos países le llaman brazuelo o chamberete. Para esta receta tienen que pedirlas más o menos de dos dedos de espesor para que no sean tan delgados. Vamos a colocarle sal y pimienta al gusto. Luego los pasaremos por harina para llevarlos a sellar. La harina también le aportará consistencia a la preparación. Y vean, normalmente estas piezas se suelen amarrar para que no pierdan la forma. Pero se hace mayormente cuando las piezas son pequeñas. Yo igual lo haré como ejemplo. Y ahora sí, las llevaremos a freír, agregamos un poco de aceite y colocamos aquí las piezas. Vamos a sellar por dos o tres minutos por cada lado. Aprovechamos para preparar nuestro mise en place. Necesitamos media cebolla, que vamos a picar en cubos. El corte es grosero, no necesita ser tan fino. Ahora, tres dientes de ajo, también las vamos a picar. Esto lo pueden reemplazar por ajo en polvo. Zanahorias al gusto, yo usaré dos pequeñas. Aquí el corte es a elección. Yo lo haré en rodajas, pero puedes cortarlos en bastones o en macedonia también. Y vean qué hermosos tallos de apios fresquitos y verdes. Voy a quitar un poco de las hojas superiores y vamos a picarlas también. Siguiente ingrediente, el poro. También lo conocen como puerros, ajos puerro o cebolla larga. Esta verdura la tienen que lavar muy bien. Sobre todo la parte verde de las hojas, ya que suelen venir con tierra. Y vean, aquí ya separé el bulbo y también usaré las hojas. A veces no las usan porque el sabor es más intenso, pero a mí me gusta mucho, así que colocaré parte de ellas. De aquí solo ocuparé la mitad, así que pueden guardar la otra parte para una deliciosa sopa. Ahora ocupamos un pimiento. Puedes usar el pimiento del color que más te guste. Y si no quieres usar pimientos, puedes agregar aquí algún chile fresco. Para esta receta las verduras son más o menos a elección, así que no te compliques. Puedes usar las que más te gusten. Ahora necesitamos dos tomates o jitomates. Y esto se puede reemplazar por pasta de tomate o alguna pasta pomarola. Ya nuestra carne está perfectamente sellada, así que retiramos de la sartén, quitamos un poco del aceite y colocamos los tomates, la cebolla. Meneamos un poco, cocinamos por un minuto y agregamos el resto de las verduras. Hojas de laurel, un poco de pimienta negra recién molida y por supuesto sal al gusto. Y ya es momento de agregar el vino tinto. Aquí tengo una botella de 375 mililitros. Yo le pondré todo el contenido. Pueden agregar más cantidad o menos. Igual como siempre les digo, cuando uso un tipo de licor, solo es para darle el toque de sabor. Al final el alcohol se va a volatizar y solo nos quedaremos con los aromas y sabores. Ahora sí, devolvemos la carne para cocinar por una hora, una hora y media, más o menos, o hasta que estén tiernas. Si quieren también pueden hacerlo en una olla express. Y ya serían unos 45 minutos de cocción. Colocamos agua o un poco de caldo. Tapamos y dejamos cocinar. Mientras se cocina la carne, aprovechamos para preparar el puré. Aquí tengo 700 gramos de papas, que ya cociné en agua con sal. Colocamos mantequilla y empezamos a presionar aprovechando que las papas aún están calientes. Es una barra de mantequilla de 90 gramos. Ahora colocamos una taza de media crema. Lo puedes sustituir por leche normal. Sal al gusto. Un poco de pimienta negra. Esta es una variación del puré tradicional, muy rica también. Así que se los recomiendo mucho. Agregamos aquí perejil finamente picado. Rectificamos con un poco de pimienta y mezclamos. Y así de fácil tenemos un puré de papa, muy muy cremoso. Un acompañante perfecto para nuestro osobuco que ya está listo para servir. Vean nada más, se ve muy muy tentador. Ahora, aquí pueden preparar una reducción con el jugo. Este tiene todo el sabor. Eso se los dejo a elección. Yo lo serviré así al natural. Una receta que la verdad no es nada complicada y el resultado te va a encantar. Está buenísimo. Miren qué cosa más rica, qué cosa más apetitosa. Así que vamos a probar. Wow, la carne está en su punto y el sabor es increíble. Ayúdenme a compartir por favor. Nosotros nos vemos muy muy pronto con una nueva receta. Bye, bye. Miren. Miren.